Un trabolo de tres cabezas Un trabolo de tres cabezas Bueno, pues así es como se empiezan los lives en el secondary channel Cerbero, ¿sabes? Cerbero Un trabolo, tío, es que es el cojón Cerbero de pollas Cerbero triple con piña colada, tío ¿Qué es piña colada? Dice que es piña colada Hostia, que susto me ha dado, Pancho No, en serio, es una piña que la coges así tal cual y la cuelas ¿Tú sabes lo que es hacer la colada? Pues coges a una piña, le pones una pinza en un tiesto de estos y ya está Una piña colada Campero cabrón, que hijo de puta Pues lo voy a probar luego Tío, no veo a nadie, tío Esta gente, ¿dónde está? ¿Dónde está metido? ¿Dónde se ha introducido? ¿En qué parte del cuerpo? Venir aquí, que aquí hay un campero ¡Oh, una seta! La he matado ¡Qué cojones por la espalda! La N es muy buena, tío ¿La qué? La N Ya, yo sé La Ana Ana Belén La droga Está conceptuada socialmente Cuando empieza no para Mira, 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 mira A quick, a quick A quick scop, a quick scop Quick scop, man Ajá, mira a ese, tío ¡Aaah! ¡A quick scop! Oh, yeah, 360 ¡Uh, el chopet! Across the map Venga, tiro paquete, que me tocan alias, ¿tú qué crees? Yo, siendo un experto como lo que soy realmente Determino que te va a tocar un contra UAV A ver, vamos a ver Cabrón, hijo de puta Cabrón, fi de puta ¡Oh! ¡Otra puta mierda de estas guardianes! ¡Uh, uh! No, que los guardianes son buenos, tío Guardián es para todo Resguardan Odio los guardianes, tío Pero, ¿por qué? Si resguardan Dios Es una puta basura, tío Es una puta broma todo Es una puta broma todo ¡Poi, poi, poi, poi! ¡By, poy, poi, poi, poi! ¡Va a matar la mierda, tío Sé más perdida que un burro en un garaje, macho Bueno, esa es buena, eh, Sophie ¡Joder! Me la apunto pa' plagiártelo en futuros vídeos, tío Burro Burro Garaje ¿Cómo hacen los burros? ¡Aú! ¡Aú! ¿Qué haces? Intentando hacer de burro ¡Oh! El burro se da ¡Uuu! La cabra ¡Meau! ¡Meau! Mi paquete está caído, tío La vaca Ha caído y era un ataque relámpago, tío Dios, 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 la conexión Pues a mí me va bien De conexión De conexión El tren La conexión va bien, conexión Dios, el tren Conexión, gallo Conexión, gallo No avanzo, no avanzo ¿Quién ha tirado un paquete de ayuda aquí? ¿Quién va a ser? ¿Quién ha tirado una ayuda de paquetes? ¿Qué es lo que has dicho que se te había ido fuera? Vamos, venir, no estoy campeando Solo estoy esperando Vamos, pequeños ¡Coño! Me encanta cuando grita Coño, un 15-0 que llevaba, tío Me cago en Dios Bienvenido a mi mundo Me jodan todas las núcleos, tío Y, tío, venga Ahora me matan Ya sabré que he tocado en mi paquete Vamos a verlo Vamos Un puto RZQ, tío ¡Ala, y le mato, chaval! A cross the map Oye, come on Madre mía, el puto Pancho me ha salvado el paquete Madre mía, te lo he salvado el paquete Oh yeah, motherfucker Me mata, me mata ¿Qué cojones, tío? ¿Qué voy a tener C4? Madre mía ¿No tenéis? No A ver, voy a poner el coche debajo del paquete A ver qué pasa Yo ya me he pasado los explosivos ¿Qué pasará? Ahora, ¿te imaginas que peta? ¡Hostia, hostia! Aquí viene uno ¡Dios! Ni siquiera ha caído ahí ¿Qué cojones? Otro RZXD Si pones un RZXD debajo de un paquete Te sale otro coche Compróbalo Sale un helicóptero artillado ¿Quién me ha salvado, chaval? Sale un Hiwi del Call of Duty Black Ops, tío Joder, puta No me lo robéis ¿Quién me lo ha robado, tío? ¿Quién me lo ha robado, tío? ¡Tago en la puta! Me he tirado un paquete ¡Joder! ¡Mierda! ¡Pura! Y dura Como la levadura Yo, le quieres ser, nigga Rap, solo Dura, dura, dura Urra, hurra No, vale, nada, da igual ¡Hit, hit! ¡Mierda, ¿qué hago? Madre mía, madre mía ¡14 a 9, eh! ¡Qué buenas stats a nivel individual! ¡Uf! ¡Uf! Él es grande Vamos a terminarlo Vamos a hacerlo épico ¡A lo grande! ¡Coño, que me atrasco! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! Que es de mi equipo ¡Ay, que voy con el coche ¡Uuuh! 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 ¡Dios! ¡Madre mía, cómo se flipa! ¡Uuuh! ¡Mierda! Y luego, ¿qué sí? ¿Por qué no reconozco que somos hermanos? ¿Qué cojones podría ser hermano de esto, tío? ¡Eh, cómo que de esto! ¡A pastar! ¡A pastar! ¡Suscríbete al canal!